Ladies and gentlemen, from Cali, Colombia, the kings of Salsa Choque, Cali Flow Latino. Hay algo que suena duro en el barrio, un coro que está pegando que dice, esto suena muy rico carajo, y todo el mundo lo va a cantar. Ay, 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 ay. Y me quises pa' reventar. Dame los bombenos, ay, 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 ay. Dame los bombenos, ay, 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 ay. Esto pa' toda la gente que le gusta bailar, que le cuenta un nuevo ritmo para poder danzar, y que levante la mano para poder vacilar y calor, 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 calor. Empieza pa' to'a la gente que le gusta bailar, que le gusta un nuevo ritmo para poder danzar y que levante la mano para poder vacilar y calor, 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 calor. La gente lo baila, lo rastastas, somos los mismos de rastastas. Ey, suaga, suaga, rastastas, los de la jodetera, lo rastastas. Haga la ronda, lo rastastas, deja lo que salga, lo rastastas. Suaga, suaga, rastastas, rastastas, lo de la jodetera, lo rastastas. Hay algo que suena duro en el barrio, ay, 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 ay. Un oro que está pegando que dice, ay, 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 ay. Eso suena muy rico, carajo, ay, 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 ay. Y todo el mundo lo va a cantar, ay, 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 ay. Dámelo bombero, ay, 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 mira que me quemo, ay, 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 ay. Dámelo bombero, ay, 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 mira que me quemo. Y el gente está reventando. Dámelo bombero, ay, 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 mira que me quemo, ay, 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 ay. Dámelo bombero, ay, 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 mira que me quemo. Esto dice así. Ya. Este ritmo está caliente, caliente, caliente. Este ritmo a ti te quema, quema, quema. Este ritmo está caliente, caliente, caliente. Este ritmo a ti te quema, quema, quema. Esto es tuyo, coge lo tuyo. Esto es lento, químico, fresco, lento, vallajero. Algo moderno, pa' que lo escribas en tu paderno. Hazme el paso, cero retraso. Y si no puedes, busco un reemplazo. Hazme el paso, cero retraso. Y si no puedes, busco un reemplazo. Toma, rompa pistas, rompa pistas, rompa pistas que vamos a bailarla. Toma, rompa pistas, rompa pistas, rompa pistas que vamos a gozarla. Rompa pistas, rompa pistas, rompa pistas que vamos a bailarla. Rompa pistas, rompa pistas, rompa pistas que vamos a gozarla. Vamos a reventar la discoteca. Esto es Cali Flow Latino. Los dueños de la calle, la carretera. Esta es la unión de la jodera. ¡Eh! 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 ¡Colombia! ¡Eh! ¡Eh!